Entre abril y lo que va de mayo, en Panamá se han registrado más de 161 movimientos sísmicos que llenan de interrogantes y generan mitos en la población. Ante los últimos movimientos sísmicos que se han registrado en nuestro país y que han sido percibidos por la población, nos hemos trasladado al Instituto de Geosciencias de la Universidad de Panamá para conocer las causas y desmentir mitos en torno a estos fenómenos de la Tierra. En abril, el Instituto de Geosciencias de la Universidad de Panamá reportó 151 temblores, mientras que en lo que va del mes de mayo se reportan 10. Panamá está dentro del cinturón de fuego de circunpacífico, que es el área sísmica. Panamá es sísmicamente activo. El director del Instituto, Néstor Luque, explicó que muchos de estos sismos obedecen a movimientos de las placas tectónicas. El más reciente ocurrido la noche de este martes, con una magnitud de 5.3 en las montañas de Tortí, a una profundidad de 70 kilómetros. El otro evento que ocurrió el día de ayer en la noche fue un evento de magnitud ya confirmado por los operadores de la red sísmica, magnitud 5.3 a 70 kilómetros de profundidad en esta área que está aquí. Y eso estimamos que está relacionado con una subducción de la placa Caribe por debajo de la microplaca Panamá. Las placas tectónicas, cada cierto tiempo, después de acumular esfuerzo, tienden a relajarse porque se supera la capacidad elástica. Y en ese momento, un bloque se desliza súbitamente con respecto a otro bloque. Y en ese momento es cuando ocurre el sismo. Eso es normal porque, después de acumular esfuerzo por mucho tiempo, tienden entonces a liberar esta energía y esa energía se libera en forma de onda sísmica. Otros se deben al roce de las fallas que se encuentran en nuestro país y que provocaron los sismos del 28 de abril en Arraiján, con una magnitud de 3.3, y el registrado al sur de Veraguas y la península de Azuero el pasado 1 de mayo de magnitud 4.4. El evento que ocurrió en el área de Chorrera-Arraiján lo consideramos un evento cortical. Significa que está muy cerca de la superficie y está relacionado, o lo estamos estimando, que tiene una relación con un movimiento de ajuste en el sistema de falla Pedro Miguel. Sí, y el otro evento ocurrió acá en el área de Azuero-Zona, por esta área de aquí. Aquí existe también un sistema de falla, un sistema de falla conocido como el sistema de falla Azuero-Zona, que surca esta parte de aquí hacia Azuero y se pasa hacia el área de Zona. Es un conjunto de fallas, por eso es un sistema de falla, y también aquí hubo un reacomodo reciente de los esfuerzos que tienen esas fallas. Al acomodarse, entonces ocurren estos sismos. El experto en geosciencias desmintió el mito que los constantes sismos en Panamá guarden relación con las altas temperaturas generadas por la estación seca. No, no hay ninguna relación entre la sismicidad y la temperatura que aparece en la superficie de la Tierra. La temperatura que nosotros sentimos se debe al calor que viene del sol, que queda atrapado, y ahora mismo precisamente estamos en la temporada seca, la temperatura es mayor y la percepción térmica también es mayor. El calor del interior de la Tierra no tiene nada que ver con el calor que sentimos en la superficie. No hay ninguna relación entre el calor en la superficie de la Tierra con este calor que mueve el interior de la Tierra y mueve las placas tectónicas. Reiteró el llamado a la población a no alarmarse por estos fenómenos geológicos y a mantenerse informados por fuentes oficiales. Manuel Batista, Telemetro Reporta.